Hola, muy buenas gente Pues vamos a seguir con Mind Mind, le voy a llamar ahora Mind Patutalamus Nada, le voy a llamar Mind Para dejarlo, para cortarlo un poco Vale Pues eso, nos habíamos quedado aquí Que habíamos llegado por la caverna esta Y habíamos seguido por ahí Y ahí se cortaba y ya no me dejaba pasar Así que nada, tengo que bajar por aquí Si o si Así que, venga, para abajo Por fin hay refresco, ojalá pudiera Haberlo sentido A ver, cuando hable el personaje No lo voy a leer, porque Vi el vídeo de antes El primer vídeo Y la verdad es que no Ya lo leéis vosotros bien también Así que nada Cuando eso, pues ya A ver, ¿para dónde fue? ¿Para allá? Sí, como cruzo yo para ahí Bueno, a ver Voy a ir por esta caverna A ver qué pasa Ah, no Vale, si la dejo aquí Posiblemente Pueda pasar Por aquí Por aquí O no Pues no Con la niebla esta No puedo hacer nada Ah, vale, por ahí arriba Parece ser Pero igual también puede haberlo hecho antes Puedo usar mi cerebro Para esta caverna Pero es como la famosa canción de Bob Dylan Pues no Pues no sé qué habrá que hacer Pero bueno, a ver Voy a cogerla Voy a ir hasta allí A ver qué pasa Ahora le voy a saltar Claro O sea, ahí salté Bien Y por aquí ¿Qué hay? Bajo para este lado Aunque no fue por ahí La cosa Vale Pues me parece a mí Que no Voy a poder hacer eso A ver A ver No No voy a poder hacerlo Pues venga Sube para allá Vale Tengo que saltar Tengo que saltar Lo que pasa es que no sé yo Si será tan fácil A ver, a ver Porque por aquí no me va a dejar Por ahí yo es que no sé Tampoco La verdad Ay, que arroba en esto Si puedes A ver, voy a intentarlo A ver Qué va No llego, tío Entonces, ¿cómo es? Joder Mira dónde me deja Aquí abajo Tampoco va a ser Tampoco va a ser Requel No llego Tampoco va a ser Tampoco va a ser No llego Está claro que no llego A ver, voy a intentar una cocina A ver si Si me dejase No creo No creo Intentar Creo que es Si la he hecho por aquí La bola cae hasta ahí Ahí estamos Pues tú pasa Y se debería de quitar Ahí estamos Vale, vale, vale Hay que pensar un poquitín Vale, vale, vale A ver si, joder A ver, a ver que pasa aquí A ver, como mola, ¿no? La caverna Así pintada A ver si A ver si Vale, vale, vale Vale, vale Vale, en el Tálamo Una bola o algo Para llegar hasta allí No sé qué buscarla Por este lado Vale, vale, nada Vale, no hay nada Vale, no hay nada Vamos por aquí, a ver, ahí estás, de aquí qué, pues lo veremos ahora, nada, ¿no? Pues venga, tírate, y la rosa ha cambiado ahora, ya no es una rosa, es un pétalo, vamos a ver lo que es, y aquel ya está abierto, ¿no? Vale, pues le quiero venir por aquí, parece que me acuerdo, todo recto, por aquí, por aquí, por aquí, y por aquí, ok. Vale, he salido aquí, que es del otro lado de la puerta, vale, 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 me está molando, eh, los puzzles y tal, bastante guapos, la verdad, sí, sí. ¿Y aquí qué? ¿Qué quieres que haga ahí? No hay nada. A ver. Por lo menos yo no vi nada. ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer nada? A ver, para aquí. No, no. A ver, entro otra vez aquí, a ver qué pasa aquí. Porque no sé lo que tengo que hacer, macho. Ah, vale, hay que entrar otra vez. Vale, vale, vale. Ya decía yo, es que era imposible. Bueno, imposible en este juego no, pero, vamos a ver. Venga, hambre. Eso fue el segundo signo de corrupción. Lo iba a pasar por todo el mundo, pero por ahora estaba seguro, por la mayor parte. A ver, ¿tendré que ir toda hostia para atrás? Pues ya no me viene. No, ya no me viene. Vale, vale, vale. Bueno, pues, por la izquierda. Ah, no. Mira, por ninguno. Voy por la derecha un momento. Me parece que no me va a dejar pasar. Exactamente. No sé, la veía más pequeña y por eso fui por ese lado. Queda más pequeña, pero bueno. No lo quiero. Vale, el Talamón. Pues que es aquel árbol. Tengo que ir en busca de él para redimirse. Vale. El Talamón, pues que es aquel árbol. Tengo que ir en busca de él para redimirse. y todas esas cosas vale, luz que no es mal macho a ver, por aqui no hay nada, no? Fua que guapo tío vale, aqui debe ser hasta aqui, no? vale, claro bueno, ahora los frames me van un poquitito un poquitito mas pero bueno a ver si subo ahi esta, no? pero no no creo que sea tan facil llegar a ver porque he leido que tiene secretos en el juego osea que vamos, no encontro ninguno todavía vamos vale, personalmente por aquel lado a ver si hubiese algo eh? vale vale, la lluvia pues esto es otra otra dualidad de esas que puedes cambiar para pasar, para pasar fuertes esta es la roca ahi que no me deja pasar esta es la roca ahi que no me deja pasar parece que se nos faltabamos otra vez aquí pues vale estoy probando cosas a ver si encontras aqui una bola de esas azules pues aqui parece ser que tengo que dejar algo una bola de estas ah no, se me pone de noche de noche y de día no hay algo aqui otra vez de noche pero ya, pero esta ahí no hay algo que se ha roto tío se ha caído alli el muro pa esa ehhh no hay algo que hasn lenlo Y hay alguien más. A ver, a ver, a ver, es que aquí esto debe ser. Con cabezas de estos. Vale, aquí la tengo, joder. No ha sido tan difícil. O sí. Hombre. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, que no... ¿Dónde estoy yo ahora? Vale, de este lado, sí. No sé es dónde puedo venir, por aquí. A ver, coge esto. Por aquí sí puedo venir, pero... Vale, por ahí también. Vale, a ver, a ver. Ok. Vale, a ver. Vale Ok, pues bueno, vamos para allá Ahora no puedo Hombre Ah, sí, sí Sí, sí, sí Vale, vale, vale Bueno, pues ahí de noche Y ya puedo pasar por ahí, ¿no? Debería de poder pasar Y estoy A tomar por culo de De esto A ver qué tengo que hacer de aquí A ver este árbol aquí ¿Qué hace? Pues no hace nada A ver, tengo que fuchicar ahí en el juego En los archivos Porque me pareció ver Cuando lo puse en español Me pareció Me pareció ver algo de sensibilidad El ratón Se ha tenido que cambiar Para el próximo lo miro bien A ver Vale Vale, esto es que son unas Hombre No, no, no Hostia, pensé que era una escalera Esto Como estoy, macho Vale, pues No parece No parece Ahora aquí hay muchas puertas Pero El árbol está aquí Tira por aquí A ver Tira por aquí Tira por aquí Vale, cuando llueve sube la pesta. Tenemos que coger aquella, vamos por ahí, a ver, a ver, mira, cuando llueve sube el puente. Hostia, pues ya sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que tengo que hacer. Ya lo sé, ya lo sé. Vale, estos son como los totes de la lluvia. No, no, no. Vale, ahora lo hacemos de noche. Lo hacemos de noche y ya está, se ha ido viendo y podemos pasar para otra puerta diferente. Me parece que para allá hay otra puerta, no estoy seguro. Vamos a verla ahora. Hostia, pues no. Pero bueno, ahora igual lloviendo, hay otras cosas por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si pudiésemos. Si. Vale. A ver, déjala ahí un momento. Espera, déjala aquí donde el árbol este. Vamos a ver. Y miramos la zona, a ver, yo qué sé. No, quédate ahí. Es que quiere una puerta. Bueno, no sé. No sé, la verdad. Vamos a dejarlo aquí. Y en el próximo episodio, pues miramos más a ver qué nos dice. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!